Cada vez que entra un tren, nosotros entramos, damos con líquido desinfectante. De momento, hemos intentado que las instalaciones no haya ningún poco de contaminación. Mi recomendación es que la gente se siente tal cual y que si no hace falta poner la mano en ninguna parte, que no la ponga. Aún así, aunque el usuario haya tocado esta zona, luego se tendrá que lavar las manos, porque nosotros no podemos controlar lo que pasa en el tren desde la Intermodal hasta Manacorque, donde va este tren. Tenemos una falsa seguridad con los guantes, porque venimos de la calle y hemos tocado todo lo que hay en la calle, luego venimos aquí dentro y como tenemos los guantes, entonces lo tocamos todo. Luego nos llevamos los guantes a la cara. Eso es más peligroso que si no lleváramos nada.